Durante los últimos dos meses, ocho personas se encargaron de hacer la estadía de los cubanos en Casa Sinaí lo más reconfortante posible. Ellos se dedicaron las 24 horas al día a atender a los 160 cubanos que llegaron de Panamá y que a partir de enero podrían continuar su paso a los Estados Unidos. En el año de la misericordia en Casa Sinaí ven más que necesario este tipo de actos solidarios. Nosotros estamos muy preocupados por la llegada de ellos. Ellos tienen, los cubanos, muy claro su meta que es Estados Unidos. Y parte de lo que nosotros hemos intentado es que en este tiempo se sientan bien para que puedan lograr lo que ellos quieren. Es un tiempo de Navidad en el que creo que es un regalo para ellos y para nosotros porque sin duda alguna todo el equipo que hemos trabajado aquí en Casa Sinaí lo hemos hecho de verdad con cariño. O sea, hemos sacrificado un poco nuestras familias pero también ha sido con gusto porque es parte de lo que Dios nos manda y creo que nos ha tocado en la apertura del año de la misericordia pues actuar un poquito y ojalá que Dios se acuerde de nosotros siempre de eso que hacemos. Para los coordinadores de Casa Sinaí esta Navidad fue muy diferente en el buen sentido de la palabra. Resaltan el hecho de conocer a 158 personas que ellos describen como especiales y expandir el intercambio cultural con los caribeños. Esta ha sido muy especial, especial porque nos ha permitido ampliar nuestro mundo, nuestro mundo ya ahora ha sido parte de esos 160, 158 cubanos que han estado aquí y que hemos compartido con ellos. Es gente muy especial, en realidad sabemos que su meta es estar allá y que si están aquí es porque las circunstancias de la vida se los ha hecho hacer así. El 24 de diciembre uno siempre recuerda a José y María en aquella búsqueda de posada donde no encontraban a quien nos apoyara. Pues nosotros de alguna manera yo creo que en ellos hemos visto algo similar y para nosotros ha sido muy especial. La verdad que es un sentimiento de felicidad, de verdad que sí. Al final de cuentas ellos resumen su vivencia con la satisfacción del deber cumplido. Esta es una parte de lo que como cristianos nos toca y que lo hemos hecho con cariño, de verdad. Somos ocho en el equipo que estamos a cargo de la casa, de la administración y hemos estado las 24 horas. Alguien ha estado siempre aquí y yo creo que si usted le consulta a todos, todos lo han hecho con mística y con un cariño. No los conocíamos, no sabíamos nada de ellos, no sabemos si tienen plata, si son pobres, si son bonitos, feos. O sea, eso no, son personas, son seres humanos, cristianos que necesitaban hoy de nuestra ayuda y hemos tratado de hacerlo de la mejor manera. El 4 de enero arrancará el plan piloto para transportar a los cubanos hasta El Salvador.